Miles de puntos a nivel nacional, ya que los comités cívicos en todos los departamentos a nivel nacional estaremos saliendo, apoyando justamente este tema de las reformas de la justicia. Por esa razón, la agrupación Otra Bolivia es posible saldrá en varios puntos acá en la APAS y en la parte central. Es por eso que apoyamos esta resolución que tiene el Comité Cívico como Otra Bolivia es posible. Entendemos de la misma manera que la ciudadanía está harta de esta corrupción corrupta en contrubeño del movimiento al socialismo. Bueno, estamos en ese camino y creemos que nosotros como bolivianos vamos a apostar a esas firmas y cumplir los un millón y medio de firmas que se está teniendo. Los puntos que están disponibles acá en la APAS vamos a estar en el estadio, acá en la Plaza Uyuni, justamente en la triangular, en la zona sur, en la parte justamente central de acá, en la San Francisco, Sopocachi. Son más de 50 puntos que vamos a salir el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.